¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más en tu canal Buititi. En esta ocasión tenemos el unboxing especial y el review de esta lámpara de emergencia. Es de la marca Buititi, es el modelo EM03. Recuerda que vamos a abrir este producto, te voy a dar las especificaciones y vamos a checar si funciona de acuerdo a lo que nos dice el empaque. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a este canal dando clic en la campanita. Es muy fácil y rápido, así no te vas a perder de todos los videos que tenemos de los productos novedosos que traemos para ti desde China. Y que tú los vas a poder encontrar en nuestra página web www.buititi.com También te voy a dejar el enlace de este producto aquí abajo en la descripción del video para que le des clic y visites nuestra página y la puedes comprar desde una pieza. Y por mayoreo, si tú tienes un negocio y lo quieres vender, fácilmente puedes generar ganancias con este producto. Muy bien, acompáñame a comenzar con este unboxing. Y antes de comenzar a abrir el empaque, primero lo vamos a checar. Como podemos ver es de la marca Buititi, es el modelo EM-03. Es una lámpara, una lámpara con bocina y aquí en el empaque vienen algunas especificaciones. Que tiene luz ambiental, también que tiene un sonido 360, aquí nos dice. Además de que cuenta con conexión TWS. Eso es muy interesante porque la vamos a poder conectar con otra bocina de lámpara del mismo modelo EM-03. Para que se sincronicen y la música se reproduzca al mismo tiempo en las dos bocinas. También cuenta con carga para dispositivos móviles y es de 24 watts. Y por último, una característica muy especial que es de carga solar. Cuenta con un panel de carga solar porque como es de emergencia, obviamente no vamos a tener acceso a corrientes eléctricas o enchufes. Así que eso nos va a dar un plus en este producto. En la parte de atrás vienen unas descripciones de las funciones. Que es TWS, como prenderla, el voltaje y unas funciones especiales. Que son sus entradas y sus botones multimedia. También en la parte de arriba del empaque vamos a encontrar las medidas del producto. Viene 10 centímetros por 12 de altura. Y básicamente eso es lo que nos indica el empaque. Continuamos a abrir esta bocina. Lámpara modelo EM-03. Vean, está un poco grande. Yo pensé que venía un poco más pequeña. Y está un poco pesada. Viene con su plástico burbuja. Además de que cuenta con su cable de carga USB a micro USP. Y aquí tenemos la lámpara bocina. Cuenta con un gancho que lo vamos a poder quitar. Y lo vamos a poder colgar prácticamente en cualquier parte. La verdad es que sí está un poquito pesada. Y cuenta con sus botones multimedia. Aquí podemos ver que es para bajar, subir el volumen. También funciona para atrasar o adelantar la canción. Y el botón de en medio tiene un foquito que pues obviamente nos indica que es para encender la luz. Ahorita vamos a ver si tiene varios tipos de iluminación. Y también nos va a funcionar para hacer el control play y pausa de la función multimedia de la bocina. En la parte de abajo se encuentra el altavoz. Vean, la verdad es que las tonalidades de los colores están bastante, bastante padres. Y también viene en color morado ahí como se alcanza a apreciar en el empaque. En el otro costado de la bocina viene la entrada USB. Porque esta entrada USB nos va a funcionar para la carga de dispositivos móviles. Ya sean celulares o tabletas. El puerto micro USB obviamente para cargar la lámpara bocina a la corriente eléctrica. Y en la parte superior también lo vamos a poder cargar con la luz solar. Tiene un switch on off. Le damos. Y ahí está. Vean, suena bastante, bastante duro. Vamos a encender la luz. Ahí está, dejamos presionado un segundo. Y esa es una modalidad. Dejamos presionado. Una modalidad más intensa. Y listo. Solamente cuenta con esas dos modalidades de iluminación. Me hubiera gustado que trajera también la SOS para emergencias. Pero, pues con esas es más que suficiente. Bien, vamos a conectar nuestro dispositivo móvil para ver si carga realmente la batería con su función Powerbank para dispositivos móviles. Bien, aquí ya tenemos nuestro celular y el cable de nuestro celular. Vamos a conectar el lado del USB a la entrada USB para Powerbank. Lo colocamos aquí. Y el otro extremo, que es la entrada tipo C para este dispositivo móvil. Lo conectamos. Y listo. Ahí está. Ya está cargando, como podemos notar, si realmente da la carga. La verdad es que es bastante funcional. Si nos quedamos a quedar sin batería, nos puede apoyar bastante. En dado caso de que necesitamos hacer uso de nuestros dispositivos móviles. Muy bien, vamos a continuar con la durabilidad de la batería. Esta lámpara bocina te puede llegar a durar aproximadamente de dos a tres horas con sus dos funciones, que son iluminación y audio. Pero al mismo tiempo las puedes estar usando durante dos o tres horas. Si tú quieres usar solamente una función, que es la de cocina o de lámpara, ya en la noche, esta batería te va a llegar a durar aproximadamente de tres a cuatro horas. Vas a poder cargar del cero al cien por ciento también la batería en corriente eléctrica, conectándola dos horas a la corriente eléctrica con tu cable de carga incluido. Y de cuatro a cinco horas en el sol, aproximadamente de cero a cien. También cuenta con conexión Bluetooth para tus dispositivos móviles. Es una conexión Bluetooth 5.0. Es muy fácil de conectar. Normalmente abres tu dispositivo móvil y lo sincronizas con el Bluetooth de esta lámpara. Muy bien, aquí ya tenemos conectado a nuestro dispositivo móvil. Es el dispositivo HS-LY04, el que viene por defecto en el producto. Y ahora vamos a continuar para poner un audio, una canción. Voy a poner esta. Vamos a poner el volumen. La verdad es que suena bastante, bastante potente. Si tú realmente necesitas una lámpara y una bocina y no quieres comprar dos productos, esta es una opción bastante efectiva. Y bien, con esto terminamos el video de este unboxing y review de la lámpara modelo EM03 de la marca Voititi. Recuerda que el link del producto está en la descripción del video. Y también que se encuentran ahí los links de nuestras otras redes sociales para que también te suscribas. Recuerda también suscribirte en este canal dando clic en la campanita para que no te pierdas de más videos como este. Donde vamos a estar checando más productos novedosos que están llegando al mercado aquí en México para ti y para tu negocio. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Yo soy Zahid Vázquez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!